...de la actuación de Luis Doménguez. Canal Sur, mucho que ver contigo. Las noches de primavera son distintas en Andalucía. Disfruta del mayor espectáculo de nuestra tierra en Canal Sur. Este miércoles, noche de primavera en los patios de Córdoba. Los mejores invitados para una fiesta de los sentidos. Conoce, siente, disfruta. En Córdoba tienes una cita con los patios. El miércoles a las 10 vive una noche de primavera desde Córdoba. El cometa blanco, un precioso anillo, de oro blanco de 18 quilates, describe una órbita circular que rodeará tu dedo, haciendo que tu mano brille de una manera especial. Esta increíble pieza, el cometa blanco, fruto de un estudiado diseño de oro blanco de 18 quilates y 5 diamantes auténticos, es el anillo que dará un toque elegante a su vestuario. Ponga en su dedo esta joya que puede ser suya por solo 69.990 pesetas. Tenga ya en su poder el cometa blanco, un increíble anillo que puede pagar en 6 cómodos plazos mensuales. El cometa blanco, lléveselo. Pues ahí tenemos...